Bien, este es un arreglo de LEDs en 3D controlado por esta controladora, ahí está en modo punto, vamos a ponerlo en modo barra, ahí está en modo barra, se puede apreciar mucho mejor el efecto 3D de este arreglo estando en modo punto, es el que personalmente más me gusta, acá tenemos el control de sensibilidad, que son estos dos potenciómetros y el control de niveles, con el control de niveles podemos recorrer piso por piso, son 10 pisos, tiene 16 led por piso, vamos a probar con unos tonos que voy a ejecutar desde la PC, a ver como trabaja, por ejemplo, este es el audio ambiente, está adquiriendo a través de un micrófono interno el audio ambiente, tiene unos orificios ubicados de forma estratégica en todas las caras para adquirir el audio, por ejemplo, ahora está adquiriendo el audio de mi voz y estos tonos salen del equipo de música, yo estoy hablando de forma normal, no estoy gritando ni nada de eso y estaré a unos 50 centímetros de la controladora, estos son unos tonos, vamos a arrancar de más agudos, según el filtrado que tiene la controladora adquiere una componente promedio del audio, ni graves ni agudos, sino que es un promedio natural, el sonido, los niveles más estándar que hay en el ambiente, ¿no es cierto? Música 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 Bueno, y según el nivel de audio, de sonido, también llega o no hasta el final, hasta el último piso, ¿no es cierto? Si yo le subo el volumen, obviamente va a llegar hasta el último piso, hasta el último nivel, pero bien, vamos a ver entonces como trabaja con un pequeño, una pequeña música, si, que también va a ser el audio ambiente que va a adquirir, o que puede también adquirir el audio de forma alambrica a través de estas dos entradas, si, a ver, vamos a probar, entonces como funciona con audio ambiente. Música 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 Música